Nunca he oído hablar de estos movimentarios. ¿Son una especie de iglesia? Qué más da lo que sea. En el caso es que son personas honradas y generosas de las que puedes aprovecharte. ¿Pero y si tratan de convencerte de algo? Más, más, más. ¿Recuerdas cuando aquellos tipos con tanta labia intentaron endilgarme en multipropiedad un piso? Te endilgaron cuatro, gracias a que no había fondos. ¡Les gané por la mano! Ten cuidado, papá, que eres altamente sugestionable. Sí, soy un ser altamente sugestionable.